Muy bien, ya estamos en línea con Silvia Mercado, ella es periodista, consultora en comunicación estratégica, docente universitaria y autora de El inventor del peronismo y el relato peronista, entre otros libros. Silvia, ¿cómo estás? Catalina Castro, soy. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Silvia. No, un placer, un placer. Me encanta. Me encanta salir por radio con buena gente, buenos periodistas. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, vamos a meternos en el tema de tu último libro, El relato peronista. En una nota que te hacían sobre este libro, vos decís que el peronismo es un sistema de creencias compartidas por los argentinos, sean peronistas o no sean peronistas. ¿Cuál es este sistema de creencias? ¿Cuáles son esas creencias que tenemos todos tan arraigadas y tan aceptadas, que en el fondo casi que nos unen en ese aspecto? Así es, nos unen en esas creencias. Por ejemplo, bueno, la más importante y es que esos 10 años de peronismo del 46 al 55 fueron años perfectos, donde todo era felicidad, donde todo era alegría, donde no había persecuciones, ni escasez, ni limitación, no había problemas de energía, no había problemas de torturas, y bueno, no es así, digamos. Y a eso me he dedicado, digamos, entre otras cosas. Pero el sistema de creencias, sobre esa década, que yo digo, es de características orwellianas, incluye, bueno, la creencia de que el 17 de octubre fue una movilización espontánea, o que el 22 de agosto efectivamente evita, produjo un renunciamiento. O Perón era un hombre que hizo una propuesta para integrar la región del Sur, y en ese sentido era una vanguardia de integración latinoamericana. En fin, un montón de cosas que si uno las contrasta con la investigación histórica son bastante distintas. Ahora hay una relación muy íntima entre el libro El inventor del peronismo y el relato peronista, es como que has transitado un camino que te lleva a conocer estos mitos que han sido tan orquestados de la mano de Apple. ¿Cuál sería a tu criterio hoy el gran orquestador del kirchnerismo? Bueno, sí, eso es una pregunta que por supuesto yo me hice, y yo lo que digo es que, bueno, por un lado no hay alguien que automáticamente pueda cumplir el rol de Apple, porque Raúl Apple, que fue el secretario de medios de Perón, manejaba todo el aparato de comunicación, por supuesto tenía 1.300, 1.500 a su cargo, pero, digamos, era el último responsable no solo de los comunicados de prensa, los libros, la pochetería, todo lo que salía en radio, la distribución del papel, sino también la distribución de película virgen para hacer las copias, la distribución de los subsidios para el cine, pero también era el responsable de las grandes puestas en escena, las grandes teatralizaciones del peronismo, como fue por supuesto el regreso y la cantidad de fiestas, por la reina del trabajo, por el día de San Martín, de la aniversaria de San Martín, es decir, fue un gran escenógrafo, digamos, a escala social. Bueno, el que cumple hoy ese rol, esa última parte de un gran escenógrafo a escala social, es Javier Grochman, que es el director de la unidad Bicentenario, un hombre por cierto muy talentoso, que ha sido el responsable de las puestas en escenas más atractivas y seguramente serán perdurables, como aquí está, a lo largo de la historia, como por ejemplo la fiesta del Bicentenario. Claro, sí, sí. Ah, pensé que Elisa, estoy de acá junto a la mesa con Elisa, que te iba a hacer una pregunta, pero termino la mía. ¿Vos creés que el kirchnerismo de alguna manera tomó este modelo de comunicación, de crear un relato para que perdure en la historia del peronismo y lo replicó durante su gobierno? O sea, la década ganada, el Bicentenario, cuando Cristina lo llama a Kirchner el él, refiriéndose, ¿no? Como es un intento de crear nuevos mitos. Yo creo que sí, que el kirchnerismo se parece mucho más de lo que quieren dar los peronistas no kirchneristas al peronismo original. Realmente es muy parecido en una enorme cantidad de cosas y impacta por eso, sobre todo por, digamos, por dos aspectos. Por un intento de imponer una voz única, es decir, negarse a darle espacio a la oposición, no dialogar con la oposición, tratar de domesticar a los medios, en fin. Pero además por la tremenda importancia que se le dio a la comunicación. El aparato de comunicación del peronismo original era inédito en la historia argentina. En cuanto a la calidad de la comunicación, en el sentido de altamente profesional, y en la cantidad de recursos humanos que se invierten y de recursos presupuestarios, que son realmente prácticamente infinitos. Silvia, buenas tardes. Ahora sí soy Elisa. ¿Qué tal, Elisa? Cuando hablás del relato peronista, porque la palabra peronismo, digamos, para, digamos, en los días de hoy implica un montón, digamos, una gama de ideologías tan variadas que se ha usado tanto la palabra y se ha, de alguna manera, hecho eco de tantas ideologías en las cuales, por ejemplo, Menem, que a mí se decía peronista, estaba parado en una manera completamente distinta a lo que llamaban peronismo clásico. Y tenemos un Julio Bárbaro que dice que los que se llaman peronistas del kirchnerista no son verdaderos peronistas. O sea, todo este gatopardismo peronista realmente es parte de este relato, de esta construcción, porque en el fondo los peronistas se dicen todos al final. Bueno, yo una de las cosas que pongo en el libro, un poco en chiste, un poco en serio, es cuando le preguntan al empresario peronista ya fallecido, que fue esta perro de Perón, Jorge Antonio, cuál era la verdadera ideología del peronismo, él dijo, bueno, hay que seguir la ruta del dinero. Cuando el Estado está pobre, es privatizador. Cuando el Estado es rico, es estatizador. Evidentemente el peronismo es el partido del poder, y bueno, y también lo que, digamos, la fortaleza del peronismo es su relato, porque un poder permanente, no importa si es de izquierda o de derecha, privatista o estatista, institucionalista o, bueno, que es lo menos, o, digamos, o autoritario, a tener un relato que tiene una gran capacidad de, digamos, de derramar la legitimidad en la sociedad, en los grupos sociales. El kirchnerismo ha sido muy experto en saber acaparar poder, ¿no? En eso han sido muy efectivos. Y también en esto de construir relato. Totalmente, sí. Porque, digamos, el paraguas ético que ha construido el kirchnerismo con su política de derechos humanos, que es protegiendo los derechos humanos que ya no peligran, porque solo están preocupados por las violaciones de los derechos humanos de hace 40 años, realmente hace que, bueno, se lo considere, por ejemplo, un gobierno de izquierda, o algunos, o un gobierno ético, algunos, o un gobierno, digamos, preocupado por la calidad institucional, y bueno, me parece que no es exactamente así. Sí. De hecho, si no me equivoco, hay una entrevista que vos haces como una pregunta retórica donde decís por qué los kirchner llegan al poder y se preocupan de alguna manera por los derechos humanos y no lo hicieron estando en Río Gallegos en su momento, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Por supuesto, exactamente. Silvia, vos haces... Sí. Sí. No, no, te escucho, te escucho. No, no, que digo, nada más comentar una experiencia para que me conozcan un poco más. Yo trabajé durante la dictadura a favor de los derechos humanos, estaba en la organización de Adolfo Pérez y Sibel, y te digo que sé perfectamente quiénes estuvieron y quiénes no. Claro. Por eso no me pueden vender ese... Correr por ese lado. Sí, sí, tal cual. Silvia, vos hace 30 años que estudiás el peronismo. ¿Cómo es la relación de Perón con la justicia, siendo que hoy estamos en una marcha convocada por la justicia, por el caso del juez Cabral, y hay muchos embates del Ejecutivo hacia ese poder? Bueno, lo que está haciendo el gobierno ahora es exactamente lo que hizo Perón en su momento. Perón hizo renunciar a toda la Corte Suprema de Justicia y se puso una Corte Suprema absolutamente adicta. Como tenía mayoría en las cámaras, logró hacerlo y, bueno, se le hizo un juicio a la Corte, un juicio político a la Corte y, bueno, se puso una Corte absolutamente adicta. O sea, el problema que tenía Perón con esa Corte Suprema era que había avalado las protesas de la sociedad que reclamaba elecciones libres, en fin, y, bueno, fue lapidario. Yo en ese momento estoy en la plaza donde se va a hacer después la marcha a favor de la justicia independiente. Mirá qué bien. Nosotras convocamos una acá en Pehuajó. Vamos a ver cómo nos va. Sí, Elisa, vos tenías una pregunta. Sí, Silvia, después de todo el análisis que hiciste con estos dos libros, en los cuales realmente la figura de Perón es mítica para el imaginario argentino, ¿no? Es un mito muy fuerte que ha quedado y todavía sigue, digamos, muy vivo en nuestra sociedad. La pregunta es, vos investigás históricamente mostrando hechos concretos que contradicen lo que la gente tiene en su imaginario popular. Ahora, ¿cómo se desbanca un mito así? Porque, evidentemente, la evidencia empírica no basta para desconstruir un mito construido a lo largo de tanto tiempo. Bueno, esa es la potencia del relato. Yo simplemente me dediqué a investigar a partir de dudas y cosas que yo veía. Empecé a tratar de mirar el peronismo como un fenómeno histórico más y chequeando datos, chequeando documentación, chequeando elementos históricos. No creo que haya que hacer antiperonismo, ni me parece que sirva, digamos, volver a dicotomías del pasado, nada. Lo que a mí me parece es que hay que hacer el esfuerzo de mirar a Perón y al peronismo como un fenómeno histórico, digamos. No como un fenómeno místico. Yo creo que eso le va a hacer bien a la Argentina. Perón es parte de la Argentina. El peronismo es parte de la Argentina. Los que no son peronistas también son parte de la Argentina. Los que Perón combatió también son parte de la Argentina. La Unión Democrática también es parte de la Argentina. Ricardo Balvin, que estuvo preso casi un año, es parte de la Argentina. Cipriano Reyes, un sindicalista que estuvo preso siete años, también es parte de la Argentina. Es decir, la Argentina es de todos, no es solamente de un sector. Pero para eso todos tenemos que ver a las personalidades en su rol, no en su rol mítico, sino en lo que realmente vieron como seres humanos, con sus luces y sus sombras. Todos tenemos luces y tenemos sombras. Bueno, Perón también y el peronismo también. Sí, sí. Bueno, parte del logro del relato ha sido ir en contra de esto que vos decís, que todos somos argentinos y profundizar una división, una dicotomía, que creo que en eso el kirchnerismo ha sido muy eficaz y nos ha puesto a todos en una situación difícil, de salir a argumentar por qué pienso esto, por qué pienso lo otro, o casi defenderse de la mirada del otro cuando no compartís alguna postura política. Claro, claro. Silvia, para terminar, vos sabés que me impactó mucho cuando leí algunas notas tuyas y vi algunas entrevistas, vos contás las conversaciones que tenías con tu padre, radical, perteneciente a un sindicato de petroleros, si no me equivoco, y donde vos contás que no le creías todo lo que él te decía de lo que era Perón, y que vos adherías al peronismo. Entonces me pongo en tu lugar y digo... Yo soy afiliada peronista, yo soy afiliada al Partido Consistente. Entonces me pongo en tu lugar y digo, qué valentía de tu parte y qué honestidad intelectual estudiar y rever a lo que adherís. Sí, no se me ocurría otra cosa más que tratar de ver, de verdad era curiosidad, bueno, realmente cómo fueron las cosas y profundizando me di cuenta que mi papá tenía razón, mi papá fue apresado, él y todos sus compañeros, que él era radical, sus compañeros eran comunistas, socialistas, anarquistas, lideraban un sindicato petrolero en Comodoro Rivadavia y por no aceptar fusionarse con un sindicalismo peronista, que además, no digo que en todas partes fue así, pero en el caso de Comodoro Rivadavia, los sindicalistas que armaron o las personas que armaron ese sindicato peronista, digamos, oficialistas, eran personas que no eran queridas por los obreros, eran personas, digamos, no eran buenas personas, no habían sido valientes para defender los intereses de los trabajadores, eran personas, digamos, no respetadas, por no dar detalles. Entonces no querían fusionarse con ellos, entonces los metieron presos. Mi papá se fue preso dos años. Lo liberaron cuando aceptó acogerse al retiro voluntario en YPS y bueno, nunca más volvió a la empresa. Sí. Y ahora, después de esta investigación tan profunda que has hecho, ¿cómo es tu relación con ese partido al cual estás afiliada? Bueno, este, el peronismo es amplio, digamos, así que me toleran, este, algunos, algunos me saludan, otros no, en fin, este, otros me insultan, no, no me importa mucho, lo que, digamos, ha sido mi aporte, es mi aporte, digamos, este, bueno o malo, qué sé yo, este, vamos a discutirlo, en fin, este, yo si es con información a mí me encanta discutirlo, lo que a mí no me gusta es que, es que sean violentos, este, que amenacen, la verdad que eso me resulta bastante desagradable y también muestra la cara de alguna gente, pero bueno, no son todos los peronistas violentos, ni todos los peronistas son, son agresivos, este, yo creo que hay de todo, como en todas las familias. Está muy bien, sí, seguramente, y aparte creo que al peronismo mismo, a este peronismo no violento, más reflexivo, intelectual, adulto, tus libros le deben haber servido muchísimo. Hay un peronismo muy democrático. Claro, sí, sí, sin dudas. Muy democrático, yo he trabajado incluso con muchos peronistas, este, como consultora de comunicación, digamos, como, este, a cargo de las áreas de comunicación, no sé, digo, de Felipe Solá, de Jorge Pellerman, de Eduardo Amadeo, de Giles González García, este, así que, digamos, que son todos, este, dirigentes, no les gusta mucho lo que hago, pero, pero bueno, lo valoran, lo respetan, exactamente. Está muy bien. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por esta conversación con Citas de Radio, ha sido un gusto muy grande para nosotras poder conversar con vos. Bueno, Catalina, Elisa, muchas gracias, enorme abrazo. Adiós. Escuchaste recién una entrevista con la periodista Silvia Mercado, autora del libro El relato peronista y el inventor del peronismo, una estudiosa del movimiento peronista desde hace ya 30 años. ¡Gracias! ¡Gracias!